Hola amados de Dios, es tiempo de crecer. Cuando sembramos una planta, una semilla cuando la sembramos, lo que esperamos siempre es verla germinar, verla crecer. Y ojalá verla ya como un árbol hermoso que dé frutos. El Señor de esta manera quiere que nosotros crezcamos. Que esta semilla que está creciendo dé un árbol grande con buenos frutos. El Señor quiere bendecirnos cada día más. Génesis 48.4 He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por edad. El Señor le gusta vernos crecer. Él no quiere vernos enanos. Quiere vernos crecer conforme a su estatura. Y poder ser luz de otras generaciones. Así que déjate de bendecir por el Señor y sigue creciendo. No te achiques. Sigue creciendo en su presencia y en sus bendiciones. Salmo 92.12 Como palmeras crecen los justos y como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, crecen en los atrios de nuestro Dios. Y aún en la vejez damos fruto y siempre estamos vigorosos y los sanos. No importa la edad que tengas. No importa donde estés. El Señor quiere verte crecer. Así que vamos a germinar con el poder del Espíritu Santo y a seguir creciendo en su conocimiento, en su gracia y en su favor. Señor, te invito para que oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y has prometido hacernos crecer y multiplicarnos. Hoy te entrego cada familia, Señor, que nos escucha, cada persona, donde quiera que se encuentre. Señor, declarando, Señor, que tú nos das el crecimiento a la medida perfecta de tu estatura. Y somos familias bendecidas, Señor, desde ahora y para siempre, Señor, porque tú lo has prometido. Por eso, Señor, te bendecimos y te adoramos y te entregamos a este día. Y consagramos una vez más nuestras familias para ti, la iglesia, los negocios, a Colombia, a las naciones de la tierra, Señor. Para que cada persona, Señor, que quiere ver tu gloria pueda surgir en tu gracia y en tu favor. Amén. Un feliz sábado. Bendiciones.